Buenos días. Uy, qué oscuro está esto, ¿no? Vamos a levantar las persianas. ¿Ya te has puesto el bañador? Paula, estás dormida, ¿no? Ya es que tengo sueño. Estás cansada del día de ayer de la playa, ¿no? Ayer, ¿qué? Ayer te pega, nos pega un día de playa. Sí, mira qué sueño. Pues, ¿sabes qué? Que hoy otra vez nos vamos a la playa porque no hace viento y cuando no hace viento ni levante ni nada, ¿qué tenemos que hacer? Aprovecha para irnos a la playa, ¿no? Tú tienes mucha cara, ¿no? No. Estás cansada, ¿no? Pues venga, que hoy prepara tú tu mochila, ¿vale? Recoge todo esto, que mira todo esto. Mira, Paula, a ver cómo tiene Paula todo esto. Mira, mira, mira. Mira, ¿qué has estado haciendo aquí, Paula? Esto. ¿Qué has estado haciendo? Que no vea cómo tiene... A ver, ¿eso qué es? Una funda para mi móvil, como era transparente. ¿Y eso con aguacate? Sí, como era transparente, pues la pinté. A ver, ¿con qué lo has pintado? Con las acuarelas esas, lo que tienes ahí, ¿no? Pues, ¿qué pasa? Que te quedaste dormida ayer mientras que estabas pintando, ¿no? Porque no has recogido el escritorio. Venga, pues recoge el escritorio y prepara tu mochila, ¿vale? Toalla, bañador de recambio... Anda. No se te olvide de coger la crema... ¿Qué más tienes que coger? La toalla, el bañador de recambio, la crema para no quemarte... La crema la tengo aquí. ¿Dónde tienes la crema? Ah, muy bien. Pues eso, que no se te olvide. ¿Vale? ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, la comida la llevamos nosotros, la comida la preparamos nosotros, así que... Vale, pues nada, pues prepara los productos todos, ¿vale? A la cama y todo eso. Y ahora... Pues ya cuando estén me avisando y nos vamos. Mirad, chicos. ¿Qué vas a mirar? Ah, ya tienes puesto los bañados y todo, ¿no? ¿Esa mochila te va a llevar a la playa? De Harry Potter, ¿cómo no, hija? Todo de Harry Potter. Bien. Venga, pues voy a ayudar a papá a hacer las tortillitas, los filetitos para la playa y ahora vengo, ¿vale? Mientras tú, preparalo que nos vamos. Que no quiero irme muy tarde hoy, ¿vale? Vale. No, 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 no. Mira, Paolo, a ver, mientras que Paola está preparando su mochila, el papi está empanado unos filetitos de pavo, así, con huevo, luego con un poquito de pan rallado y los vamos a hacer a la sartén para llevárnoslos. Porque ya estamos cansados de llevarnos siempre tortilla a la playa, así que, nada, filetitos de pavo empanado y para fiambrera. Bueno, vamos a ver qué está haciendo Paola. Paola, ¿qué? ¿Cómo vas? Bien. ¿Qué has metido? He metido la toalla, una camiseta de recambio. Sí. Porque siempre se me moja la que llevo. La crema solar. Y ya está. Vale, pues mira, como ya te has terminado, vas a hacer una cosa, ¿vale? Sí. Ayúdame a terminar de preparar las maletas, anda, que te coge la sombrilla, la silla y todo, ¿vale? Anda, pues cierra tu mochila y déjala ahí, ahora le decimos a papá que la coge y la metan en el coche. Vale. ¿Vale? Y has cogido el bañador, ¿me has dicho que has cogido un bañador desde cambio o no? ¿O solamente una camiseta? Solo una camiseta. Pues deberías coger un bañador porque si te mojas, o sea, cuando nos vayamos a ir, está el tuyo mojado, por lo menos así ya estás más cómoda, ¿no? Vale. Pues vamos a la caravana que está allí. Vale. Cierra la puerta, anda, para que me entre los gatos. Venga, ayúdame ya a prepararlo. Venga, ayúdame ya a prepararlo. Paula, ¿cómo van esos filetes? Bien. Anda, que papá, mientras que estás preparando a papá la moto de agua, te has puesto tú aquí, ¿no? ¿Has empalado mucho? ¿Cuánto es que ponéis los siete? En el siete, en el siete está bien. Bueno, pero ten cuidado con el aceite, ¿eh? Vale. He puesto esos tres porque no me caben más y ahora los voy a coger y los he hecho. Bueno, espérate, ¿cuándo esté caliente la serie? Vale, claro. Y ya mientras que se hacen esos, pues ya empalan los otros, ¿no? Pues bueno, pues nada, yo voy a seguir, ¿vale con lo mío? Vale. ¿Qué? ¿Y mi mochila? ¿Dónde la habré dejado? No, seguro que la habrá guardado ya mi padre. Mamá, ya estoy lista, vamos a poner la playa. ¡Viva! 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 ¡Viva!